Mirá, estamos muy ansiosos básicamente porque, como vos lo decís, habíamos ascendido a la primera B por mérito deportivo antes de que el equipo de primera ascienda y nunca pudimos jugar en las inferiores de la B Metro dada la pandemia. Así que por supuesto que la preparación ha sido muy larga, muy extensa, muchos meses trabajando por Zoom y los chicos tienen unas ganas de jugar tremendas. Tremenda, para nosotros estamos muy contentos, muy ilusionados como siempre cada vez que inicia un proceso de divisiones juveniles jugando con un grande de la categoría como los Andes, siendo locales en las categorías chicas, séptima, octava y novena y visitando a los Andes hoy también con las categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta. Así que muy felices. Ya cuánto, casi dos años que no estamos jugando. Y sí, exactamente, habían terminado su periodo de competencia en noviembre del 2019, así que ellos han pasado todo el 2020 y lo que va del 2021 sin competir. Es mucho tiempo porque hay muchos chicos que, obviamente, o la mayoría, como le pasó a todos los equipos, saltaron de una categoría a la otra sin haberla jugado. Y esto tiene que ver con los procesos moderativos, con situaciones personales, con momentos del colegio, con distintas situaciones que hacen a la personalidad de alguien que en este momento está jugando al fútbol y en la personalidad de alguien en general. Así que acompañando también ese proceso, toda la angustia que vivieron, las situaciones personales, los problemas de familiares con la enfermedad, de familiares que han fallecido, lamentablemente, chicos que han tenido también el virus y que hemos tenido que trabajar con un formato de burbuja durante mucho tiempo para evitar los contagios masivos o el efecto de rebaño. Así que bueno, bien, bien, contento. ¿Cuántos son los partidos que se van a jugar? Mira, se juegan tres partidos como local y tres como visitantes, como es habitualmente en juveniles, y hoy estamos jugando acá en la cancha de sintético, como te decía, con las categorías más chicas, que siempre son categorías que generan también mucho entusiasmo, porque en líneas generales son chicos que conocemos desde la época de infantiles, o sea que hace muchos años que están en el club y se mantienen todavía en la institución, así que siempre nos da la posibilidad esto de conocerlos de a modo ya casi personal a cada uno de ellos y entonces por ahí la complicidad es más grande, ¿no? Es una vuelta distinta porque, bueno, vemos que están todos respetando los protocolos, no hay público, bueno, eso también es algo muy distinto y que, bueno, los chicos quieren venir a jugar y, digamos, se adaptan a todo lo que tienen que hacer. Sí, sí, los protocolos son ardos, se cumplen con la mayor rigurosidad que nos es posible y desde ya tenemos que agradecer a los padres, a las madres, a los familiares que van entendiendo. Sabemos que es muy difícil reprimirse al deseo de acompañar a los hijos en esta etapa tan importante de su vida, pero, bueno, no se puede hacer y entonces agradecemos mucho que lo entiendan y que solamente los acompañen a veces a los entrenamientos y los dejen en la puerta y sigan los protocolos del club. ¿También están entrenando la primera división? Sí, entrenan la primera división hoy y están entrenando también la reserva, que mañana vamos a tener una competencia amistosa en Lobos con Athletic, formando parte de un festejo que tiene este club amigo ahí en la localidad de Lobos y todo el fútbol está entrenándose, ayer entrenó el femenino en primera y en reserva, que mañana también van a jugar las chicas con Athletic de Lobos, festejando el campeonato que ganó la Athletic en la Liga Lovense de Fútbol Femenino. Un fin de semana bastante ajetreado, como son habitualmente cuando hay competencia en el club.